Los Reyes del Perro El juego tiene como te sientes Tu sabes más El after party lo montaba en el motel Perriando, perriando, perriando Metelé, oh, caliente Metelé, oh, caliente Metelé, oh, caliente El after party lo montaba en el motel M25 y entra Sentan las musas, la música en tu blusa No me entienden como es que no me dice usa Una brusa que te ponga confusa Esa mirada de asesina venga a tus manos Me pone grave Tu lo sabes Hasta donde llegues el tatuaje No pa' ganarte por ni a pensar No se que puede pasar Entra al cuarto Y sube el volumen al lado Que te desesperes de lo que vamos a hacer Metelé, oh, caliente Cuando te mires al espejo Dime como te sientes El after party lo montaba en el motel Dice Metelé, oh, caliente Metelé, oh, caliente Metelé, oh, caliente Metelé, oh, caliente El after party lo montaba en el motel Yo de memo, yo de memo Amárrate el pelo Gastea, satea Te patea encima Haz lo que sea Póndeme salvaje Haz que pierda el control Haz que no lo creas Haz que no lo creas Haz que repartar la cama con los tacos puestos Si tu estas de fuerte pues yo estoy dispuesto Quédate conmigo no pongas pretexto Se la mato y se lo siguen prosa y lleno Púscame debajo de la prisa La prisa me avisa Que ustedes de prisa Rengo, duro del momento Te hablo ocho horas dentro de un movimiento ¡Ale, dice! Entra al cuarto ¡Dale! Que nadie se entere de lo que vamos a hacer ¡Ale, duro! Me tele caliente Cuando te mires al espejo Dime como te sientes Tu sabes lo que hace el party Lo montaba en el motel ¡Dice! ¡Como, como, como! ¡Como, como! Me tele, oh! Caliente, oh! Me tele, oh! Caliente, oh! Me tele, oh! Caliente Me la hace el party Lo montaba en el motel ¡Una, una en Puerto Rico! ¡Mira, sin miedo! ¡Bien! Esa ciencia de la guía Siento que Siento que Siento que Cuando me le acerqué Siento que Al corazón Me enloqueció Me enamoró ¡Vamos, vecina! ¡Oye, dice! Po, 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 po! Me das energía La suerte es mía Sacé la batería ¡Contigo, Hugo! No me das energía Con la suerte es mía Sacé la batería ¡Contigo, Hugo! ¡Contigo, Hugo! ¡Contigo, Hugo! ¡Para tu me das mía! ¡Contigo, Hugo! ¡Es como el electrocho! ¡Contigo, Hugo! ¡Contigo, Hugo! ¡Solo pienso en ti! ¡Y se recaiga en mi electronito! ¡Para en la audita Con el universo que me te odito ¡Por ti me despido! ¡Cuando te conocí! ¡Todo canción! ¡Ahora ponte el instinto! ¡Ey! 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 ¡Contiga, Uau, O! ¡Contiga, Uau… ¡Contiga, Uau! ¡Contiga, Uau! ¡Contiga, Uau! ¡Contiga, Uau! ¡Contiga, Uau! ¡Ey! ¡Ey! ¡Cabriel, Loco! ¡D Ontemás de mí que nace sea un roco Pon un beso a un causante triunfo Quando entr o siebrachte un terremoto Vente que me veinte a Celta Lo explotó No naciste de Papi Yo nací capacity Yo soy loco con las turbas que rompe con su bari, yo me canto con toda la cama y sé que soy su bari, estoy contigo y me siento como un millonario, voy a viajar de punto sin rumbo, sin destino, nunca olvido la manera que nos conocimos, con el mismo y medio a mi camino y me siento la boricua que me llena en el popolismo. Siento que cuando me le acerqué, siento que algo pasó, me toqué yo, me enamoró. Tú me das energía, la suerte mía, saqué la lotería, cumplía. Siento que cuando me lle acerqué, siento que algo pasó, me enamoró. Me llena en el popolismo, me enamoró. Contigo, oh, contigo, oh, contigo, oh, contigo, oh, contigo, oh, contigo, oh, contigo, oh.